Música Esta letra, es que la neta, eres tan bella, tu mi doncella, toda una reina, me vuelves loco, pero ahora, creo free, todo un tonto, por todo lo que yo te creía, por eso, en cada mentira, tu te soñó, y quisiera ser tu dueño, sabes que necesito, a mi lado yo te quiero, de la primera vez que te vi, Música Las dejamos en su casa, le seguimos en la rampa, dando vueltas para ver que es lo que pasa, guachacucha, estas buenitas están chulas, tráitelas pa' acá, por eso, todo ya en el camino real, vamos sin parar, parado entre llantas, con esta chica muy guapa Música Música